Señores, seguimos aquí, gobierno urbano, y le voy a decir para los seguidores colombianos y los seguidores dominicanos también, que el artista colombiano, supuestamente la pareja de Karol G, estará en nuestro país cuando tiene concierto. Atención, Faye estará en República Dominicana, en Altos de Chabón, estará el 8 de abril en concierto. Así que la fanaticada de Faye, que me imagino que debe ser mucha, pero loco, lo van a meter en Altos de Chabón, ese pana, en República Dominicana. En Casa del Campo. Casa del Campo, aquí. Déjame decir algo. Sí, pero Casa del Campo en República Dominicana que está. Claro. No, pero déjame aclarar algo. Aclara. Para mí lo hicieron como anillo al dedo. Explique. Por algo que Chema tiene razón. Ahora mismo Faye aquí es un artista muy reconocido, está súper pegado, pero no es que tiene una fanaticada para llenarte de que el Palacio de los Deportes del Estadio Olímpico. Eso es lo que yo te digo, porque los números se compran y se colocan. No, no, no. Los números son lujos. Está súper pegado, lo que pasa es que el fanbase de él aquí es un élite mayor. Yo vi las boletas, las boletas oxilan entre los cuatro mil pesos a los veinte mil pesos, que no lo veo mal para hacer en Casa del Campo. Ahora, yo te voy a decir algo. Ahí no sé más o menos la capacidad de alto echado, pero no es que son tanta gente. Ahí no es que te vas a meter de decir que cinco mil, diez mil personas. No caben. Trescientas gente. No, 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 porque realmente en un lugar exclusivo y quienes incluso la bichota fue ahí, donde la insuperable fue a Lamberle el día ese que fue a tirar ese foto y vaina. Normal. Entonces, ¿qué sucede? Faith, aunque muchos lo subestimen, tiene que ser de los primeros, del top five, de los artistas de aquí, ahora mismo a nivel de pegada. Radios. Aquí en Dominicano. Mi hermano, aquí. Tú, allí en Cortebol. ¿Qué verdad es eso, máster? Pero, que no, el máster y donde el máster? Pregunta del máster. ¿Dónde el máster? Porque quizás yo te... Tú sabes que yo me... No, Chema. Porque yo paro en la calle, yo paro con los tigres, yo paro y yo... Pero que él es un artista que no le gusta a los tigres como nosotros. ¿A quién le gusta? Te estoy diciendo que él es un público poppy style. Oye, ¿dónde lo metieron? ¿Por qué no lo metieron aquí en el pabellón de voleibol? ¿O por qué no lo metieron en el Teo Cruz? ¿Qué próximamente va a pasar? Pero que andamos un y coge ese pana, loco. Normal. Yo no he escuchado. Y déjame decirte que la empresa que lo va a traer es una empresa reconocida y respetada en el país. Poppy Style. O sea, a nivel de poppy. La mala che. Ajá, pero... Atención a mal. Señores, miren, y los patrocinadores que están en ese evento son patrocinadores fuertes. Dilo sin miedo. Ah, no. Para que nos patrocines a nosotros también. No, no, no. Hay patrocinadores muy fuertes ahí. Pero lo que digo es, señores, que me excusen. Yo sé que es un súper artista. Esto es lo que ustedes quieran decir. Yo no me sé una canción de él. Pero tú eres tú. Yo me sé pila. Yo no me sé una canción de fe. Y yo. Y yo canto. ¿Usted sabe una canción de fe? Hey, man. ¿Cómo te saco de aquí? Sí. Canta una a ver si yo, si yo lo identifico. Esa. Hey, man. ¿Cómo te saco de aquí? Esa con Ozuna. Normal. Normal, si te sientes solista y me extraña. Esa yo nunca la escuchaba. Durísima. Chorrito para las ánimas también. Durísima. No, no me voy a dejar y ya. Y me voy a poner a cantar la discografía completa. Si no pusieran un lío, yo pusiera todas las canciones de él ahí a ver cuál es cuál. Porfa. Porque en realidad yo no. Porfa Remix. También durísima. Mi gente, no es rique que por nada. Ah, espérate. La canción con Yandelie me entra. Me calienta. Pon el número, pon el número ahí. Pon el número ahí. Ese sí. Ese yo lo he escuchado. Vamos a poner. Ah, ese sí lo he escuchado. Miren. Ese tema. Vamos a colocar el teléfono en pantalla para que fanáticos. Sí. Fanáticos de fe nos llamen y nos digan. No, a mí que me origen. Sí, canciones. Canciones. Canciones de fe. Porque yo me he hecho muchas canciones de él. Te pido, porfa, no te vayas. Quédate conmigo. Son pileparos. Ah, esa yo la he escuchado. También la he escuchado. Yo la he escuchado. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Porfa, porfa. Cántala, cántala. Yo te la canté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú vas a poner panada de esas finas cuentas. Señores, si usted es fanático de fe en República Dominicana, donde sea, llámenos. Sí, llámenos. Es una realidad. Llámenos, llámenos. No, Drago, oye, ¿qué pasa? Tú sabes cómo son aquí. O sea, en el sentido. Yo entiendo tu punto. No, no era el tiempo de traerse pana para acá, loco. Sí, Braily, está muy pegado. Excesivamente pegado. Él a ti está más pegado internacionalmente aquí. Pero que no ha vendido imagen aquí. Pero la baja vende ahora. Si se guayó, si se guayó Raúl, Raúl Alejandro. ¿Qué se guayó a dónde? Dije que era una vaina ahí. Fue un guay. Ey, no. Ey, no, full. Fue un guay. No, Braily, no. No, no, no estoy de acuerdo. Yo fui, pero yo lo vi en primera plana. La realidad fue un guay, loco. Y tú estabas pegado así. Tú estabas desacoplado un vecino allá y otro allá. ¿Cómo estábamos? En la mierda. No, estaba full, está full. Mira, Raúl sí. Y mira, y Raúl no fue de que que hubo. Rompió. Y Raúl Alejandro es una vaina. Llenó, Chema. Pero el pana. Metió 15.000 personas, Raúl Alejandro. Guayando. Pero guayó, hijo de la metió. Mira, si el espacio caben 3.000 personas, quizás él no se guaye. No, es que él no se va a guayar. Te estoy diciendo que casi te ha soldado. Casi te ha soldado. En horas de haber salido a la boleta. Hay que saber cuántas personas caben ahí. Vamos a buscarlo. En altos de chabón. Búscalo. Vamos a buscarlo. Porque ese es otro punto también. Sí. Cuando viene a ver, ahí caben 3 gatos. 3 gatos. 3 gatos y él lo llena. 5.000 personas caben. Está bien. Dime tú. Pero señores, que ustedes están mal porque hay que recuerden que eso... Eso a tu regidor lo llena. Señores, estamos hablando de uno de los sitios más exclusivos. Es que estamos hablando de uno de los sitios más exclusivos en República Dominicana, Chema. Entiéndelo. Raúl Alejandro fue ahí. Karol G fue ahí. Yo entiendo eso. Osuna, Pile Tigre han ido ahí. Oye, ¿qué pasa? Esto es como un filtro para saber después de ahí para dónde vamos. Es que ese pana no ha vendido imagen en el país. Que tú digas... Ejemplo, Raúl Alejandro estaba pegado y no vendió tanta imagen tampoco. Por eso no se dio a más. ¿Tú entiendes? Ejemplo, mira, este chamaquito, yo lo sigo pila, Edu. El que hizo el tema con Roche ya no es tuya. Mike Towers. Mike Towers. Ahora mismo no está sonando y llena más que ese pana. Porque ha vendido más imagen, loco. Eso es lo que yo te quiero decir. Que ese pana no ha vendido imagen que uno diga... ¡Ay, sí! ¡Wow! ¿Cómo es que él se llama? Es que... ¡Wow! ¡Face! ¿Quién sabe de qué es el nombre ahora? ¡Face! ¡Face! ¿Qué? Hay que hacer una encuesta para venir. 5.000 personas. ¿Ustedes saben quién es Face? Señores, ¿cuál es el sitio aquí donde prueban de que usted es famoso o no? ¿En la zona colonial? Para la zona colonial. Hay que ir a la zona colonial. Hay que ir con un micrófono. La femina, loco. Ok, ¿dónde es República Dominicana? Vamos a preguntar si lo conocen o no. Brailing, si salimos aquí al centro de la ciudad. ¿Dónde está la familia? No, Piantini. Si salimos aquí al centro de la ciudad. Piantini, La Lincoln, La Church, en todos esos lugares, sitio exclusivo. Faye es una eminencia. Nos guayamos. A nivel radial. Oye, escúchame. ¿Dónde es Piantini? ¿Dónde más? Esa gente vive en una torre que esa gente no sale a la calle para estar entrevistada. Oye, tú sabes, a las discotecas élite del país y tú puedes poner la radio y puedes llamar a directores de radio y Faye tiene que ser el artista más pegado en República Dominicana ahora mismo. En la discoteca. En República Dominicana a nivel de radio y de todo. Por encima de mucha altitud urbano. Señores, pero llámenme, porque yo no soy loco. Que no, es que no, loco. Es que sí, acéptalo. Que la señal no llegue allá, no es mi culpa. No, no, es que yo paro en la calle, loco, en la avenida. Pero para allá, para la zona este. No, allá no se escucha eso, allá lo que se escucha es decir que... No, me no habla. ¿No han llamado nadie ahí, papá? Sí están llamando, pero estoy tratando de conectar todo aquí. Atención, mire, te llamen los dominicanos. A ver qué es loco, si yo soy errado, papá. Tú estás errado, tú estás errado. A nivel, mira, a nivel de radio. Mira. Aquí en República Dominicana, porque quizás... Te digo algo, te digo algo, te digo algo, para que te eduquen algo. Ahora mismo Faye es el artista número dos de los masculinos. En la música urbana, por encima de Raúl Alejandro. A ese nivel. A ese nivel. Entonces uno no lo siente aquí. No lo sientes allá en corte bolo, aquí sí, en el centro sí. Déjame ver si... Máster, tú te eres corte bolo, tú lo sientes. Pero Máster, Máster no está casado con tres mujeres y acostado en una cama, jugando play. ¿Qué es lo que va a sentir él? ¿Qué es lo que siente los tiros, los ojos? Vamos a ver si... Impullando aquí el dientero, que calles. Si podemos conectar con la gente. Adelante, hello. Hola, hola. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? De Ecuador, Ecuador. Pero una fémina o un chico, ¿qué está hablando? Las dos cosas. Las dos. Cuéntanos de Faye en tu país. ¿Estás matando Faye o no? Faye, si no fuera por Karol G no son nada. Ya. Sinceramente. Ya. ¿Te gusta Faye físicamente? No. Ok, sigue. ¿Quién le conviene más como pareja? Como pareja, ¿a quién le conviene, Manuel o Faye, a Karol G? Como pareja, para que sea una dupla, no es. Para... Está bien. Gracias, hermanito o hermanita. Señores, llámenos por WhatsApp directamente. Llámenos por WhatsApp. Y el que llame que se alimente bien también, porque no puede estar con esa vaina. Porque nos están llamando directo al teléfono aquí. Lo tengo desconectado, señores. Veo que el teléfono está sonando pila, pero lo tengo desconectado. Llámenos por WhatsApp. Sí, mande nota de voz si usted quiere también, como usted quiera. Al 809-364-6075. ¿Qué es lo que es con Faye? Sí, su opinión de Faye. ¿Usted lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Ha escuchado su música? ¿Cómo está él en la industria? Señores, pero que Faye es un artista que en Latinoamérica te mete 30, 40, 50 mil personas. ¿En qué país? ¿En qué lado? No, pero ustedes están locos, de verdad. Señores, pero ahí te llaman, ahí te las redes sociales. Es una realidad. ¿Puedo hacerle un horny? No, es una realidad, Chema. En el planeta de él. Esa canción con Yandel. Oye, Faye, hoy en día, mucha gente que entiendo que una falta de respeto a leyendas así, pero a Faye le dicen el revivo muerto. Ey, ey. Hello. Hello. Es que revivo muerto. Hello. Hello, buena, sí. Le cerré porque se me cogestiona en la línea. Cógelo. Yo creo que esa es la mujer de Chema. Adelante, hello. Espérate, que ahora no te estoy escuchando. Espérate, espérate. Tengo un desorden aquí. Dame un segundo, manito. Déjame configurar todo aquí. Señores, que las líneas se cogestionan. Adelante, hermano. Hello. El hype, hermano mío. Estoy aquí. ¿De dónde, hermano? Hello. El hype. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ok, ok, ok. Estoy en el aire. Déjame tratar de comunicarme con la chica. ¿Qué es lo que quería decir? El hype. Espérate, tranquilo. El hype. Ah, pues tío, me lo no chancea. Ahora sí, hello. Algún Pokémon. Esto es aquí. Señores, el número que está en pantalla es para que llamen. Ahora sí, hello. Hello. Hola. Hello. Adelante, hermano. ¿Quién habló de dónde? Déjame adivinar. ¿Puedo llevar? Sí, sí. Es Lupita la mujer de Chema. Así es. ¡Oh! ¡Oh! Te estoy diciendo. De nada. Deja que ella abre. Dale, Lupi. Bueno, aquí estoy. El chido está pegando mucho. Fake. ¿En qué país tú estás? Dile a Chema. Bueno, México. El sábado. México. Y estoy en Sinaloa, donde se escucha pura música regional mexicana. Y aquí él está muy pegado. Está rompiendo. ¿Qué canta él? Canta mundico de él. Canta mundico de él. Pues la que dice feliz cumpleaños, Fercho. Haciendo de todo. Haciendo de todo. Tú estás, Ana. Así es. No, 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 este gato. No, no, ese. La que tiene como una de Say More, algo así. Esa también. Esa también. Dile a Chema también. Ah, o también. La que tiene con Karol G, la de Friki. También se escucha mucho por aquí. Normal. Bueno, lamentablemente para acá casi no lo escuchamos. No, en el bloque de Chema. Y en el de Braille, ni en el de Mattel. Chema, entonces. Chema, entonces. ¿Cuándo decides venir y casarte conmigo? ¡Oh! Braille, disfrútalo. ¿Cómo fue? Repítelo otra vez para que se escuche mejor. ¿Cuándo decides venir a Sinaloa, México y casarte conmigo? Atención, Chema. Es que yo soy tóxico. Sí. ¿Cuántos hijos tú le darías a Chema? ¿Cuántos hijos tú le darías a Chema? ¿Dónde pongo el ojo, pongo la barra? Espérate. ¿Cómo fue? Como dice Shakira, porque estamos por un par. ¿Dónde pongo el ojo, pongo la bala? Yo hago hielo al instante. Braille, llévatelo. Aquí se va a armar una... Bueno. Lupita, ¿qué se llama? Sí, la mujer de Chema. Gracias, Lupita. Señores, tienen el teléfono en pantalla para que llamen y opinen sobre el artista Faye. Si usted lo conoce, no lo conoce, ha escuchado su música, porque tendrá un concierto en República Dominicana y... Uno de sus mejores momentos aquí, rompiendo. 8 de abril en República Dominicana en el anfiteatro Altos de Chabón. Las boletas están a la venta. Ahora, atrás hay que hacer un tema de Karol G si llena el estadio olímpico dos veces como babón. No, 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 no lo llena, no lo llena, no lo llena, no te pongas de payaso. Pero, 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 pero Karol G te insumió el momento. No, no lo llena. ¿Cómo es posible que Karol G no ha venido a República Dominicana? Ella vino con Anuel al estadio. No, es hora de llenar una vaina de esa. Karol G le sale un estadio de Quique ya solita. Normal, reventarlo, de punta a puta. Pero un olímpico no. No, todavía no. ¿Y los invitados cuáles serán de ese evento? Pero Bad Bunny llenó dos olímpicos. Bad Bunny, el conejo malo. Sí, bueno, la gente, adelante. Sí, buena. ¿Quién habla y de dónde? Hola, buenas tardes. Te habla Caterin, te habla de Colombia. ¿Casado o soltera? ¿Yo? Sí. Amba. Ella, amba. Una combi. Mi amor. Háblanos de Faye, adelante, mi amor. Bueno, mira, para mí Faye es un buen cantante. Canta una música espectacular donde no habla de tantas vulgaridades, a lo contrario de Anuel. Y no es precisamente porque sea colombiano. No. Él canta muy bien. Durísimo. Otra cosa que quería decir, Karol G. Tiene sus méritos por ella, por ella misma, no por Anuel. Porque en estos momentos, quien está más posesionada es Karol G. Gracias, gracias. No, Anuel. Así es. Galleta, galleta para Chema. Mi amor, ¿de dónde tú estás? Allá en Colombia. Sí, ese Chema le gusta hablar mucho de Karol G. Ese Chema. Gracias, yo lo tengo aquí en Colombia. No, yo hablo la verdad. Esto te ha vetado en Colombia, dijeron. Ese paloche me lo mandan de allá, mira, qué envidia. Mi amor, ¿dónde tú estás allá en Colombia, mi amor? En La Guajira, Maicao, Guajira. Para allá me mudé yo para La Guajira. ¿Eso está cerca de dónde, mi amor? De Bogotá, de Chile, digo, de... ¿Cómo de Chile? Medellín. Eso está cerca de Venezuela, porque esta es frontera. Ay, mi madre. ¿Y cuánto vale un apartamento alquilado por ahí? Oh, depende del extracto, baby. Vete haciéndome diligencia de uno, no importa. Que me rinco aquí. Tranquilo. Que lo que aparezca uno, yo duermo en el patio. Ya tú sabes. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿De qué más le interesa ese dato? Yo tengo nueve. ¡Nueve! Ay, se cayó la llamada. Una parrita, eh. Ah, pues tú no juegas canciones. Miren. Es de dos plantas que tú tienes en el barato. Seguimos hablando con la gente para que doy su opinión sobre Faye, porque tendrá un concierto en República Dominicana y queremos saber si usted tiene alguna información desde el artista. Yo soy de lo que opino. No, Brailin. Que debiéramos irnos para la calle a preguntar sobre él. Claro que sí. Brailin, que es ahora... Es más, yo diría la de a 500 y de a mí, la que me canta una canción. Faye ahora mismo está más pegado que va a poner aquí hoy. Con la chelcha, la radio y la vaina. Tú verás. Está súper establecido. La gente lo sabe. La calle no miente, Chema. ¿En qué país? RD. República Dominicana. No podemos decir formales. Yo entiendo que ustedes se acceden, a ver, hay que tienen que respetar lo artista duro, de verdad. Mira, güey. No hay más nadie ahí. Ah, espérate. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, Faye. Musicalmente. A nivel de número y de toleda, 10 mil patadas al camello sediento. Real. Tú vas a decir eso. Musicalmente. Tú vas a decir eso. Pero, Dios mío. Pero, señora, ¿qué hora es esta gente donde están los números? Porque yo no estoy equivocado. Papá, es que Anuel es una vaina, loco. Anuel después del babone. Anuel es una vaina. No le estamos quitando méritos a ese señor. ¿A Anuel? Oye. Mira, y Anuel no está maleo porque Anuel se tomó un quiempesito. No, pues, di la verdad. Porque se metió con Yailin. Y le retó. ¿Yailin qué? Señor, ustedes ven cómo es el colegio. Cuando tú le pones, dices una resta, menos cero, menos, 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 menos. Así fue, Yailin. Se acabó una relación, flor rotura. Entonces, él se movió, hizo su diligencia por ahí para superarlo. Se quitó de música y vaina. Se metió con ella. Disfrutó su... Está disfrutando. Está cortando su espalda. No pudo hacer la gira. Este es el typeflake. Oye, y la hyper, la hyper, el viper. El viper que se espere. Dios mío. ¿Y qué es lo que el viper va a hablar de fe? Pregúntale. Estoy esperando. Estoy tratando de que alguien me dé información. Una persona verídica. Que tiene conocimiento de la radio en el país. De la discoteca. Y de las plataformas digitales para que realmente me dé. Pero llama cualquier DJ duro de aquí. Para que realmente... De los que están matando en discoteca. ¿Cómo va a ser, loco? ¿Y cómo yo voy a hacer eso, loco? Ah, que no te atreves. Vamos a una puerta. ¿Y cómo yo voy a hacer eso, loco? Vamos a una puerta. No los climatices, escribe. Te voy a llamar. Yo apuesto. Que de cinco DJs, tres nos ponen a fake. Dios mío. Pero qué locura. Teacher. Óyelo ahí. Saludo. ¿Cómo tú estás, hermano? Te tengo en el aire aquí. Saludo a la gente del gobierno urbano. Estamos activos, teacher. Dale, Brian. Teacher, los compañeros me están pidiendo que llame DJ, que llame gente, que no, no, no. Gente que sepa de esta banda. Yo voy a llamar el teacher. Ya con la llamada del teacher ya no hay que llamar a más nadie. Más que suficiente. Teacher, el artista colombiano Faye estará en Altos de Chabón el 8 de abril. Ajá. Y aquí, parte del panel estamos diciendo de que el artista todavía no está, no tiene como el momento para traerlo a un evento porque hay personas que no conocen este artista colombiano. Teacher, el eduque, nos lo vamos, profesor. Oye, lo que pasa, Bralín, lo que pasa es que hay un público que, por ejemplo, dependiendo del tipo de artista que es, es dependiendo del público. Lo que pasa es que Faye no es un artista que es en la calle, en la 42 o en la discoteca. Es un artista digital. Son artistas que tienen un público específico que lo consume y se llena. Ahora mismo el evento tiene un 70% de vuelta vendida. Y salió ahorita la de la venta. Yo le estoy diciendo a esta gente, no se quieren llevar. ¿Y en Casa de Campo? El año pasado, el Ayocarión tocó aquí en el Teo Cruz, en el parqueo de Teo Cruz. No habían 5.000 personas. Hizo dos lockdowns. O sea, alrededor de 10.000 personas. Y el Ayocarión no suena como la gente piensa en la calle. Mora tocó en octubre en el Teo Cruz también en el parqueo y también lo llenó. Lo estoy diciendo. Hay un público, hay un público, espérate para especificarte. Tú entras a Spotify, a Pro Music y los artistas más que se consume más de música. Son Faye, son Robo Alejandro, son Osuna. Esos artistas no significan que si suena a la 42 o no suena en la calle o en la discoteca, no significa que no están pegados. Esos artistas están súper pegados. Porque ahora mismo Faye lo están consumiendo aquí en este país. Más de 50.000 oyentes por día. Imagínate, reproducciones. Tiene canciones pegadas que el tema de Yandel con el 150, que es el número uno ahora mismo. Heymol también prendido. Heymol prendido. Chorrito para el animal. Feliz cumpleaños. Normal. ¿Sabes? El pana tiene, tiene. Yo le estoy diciendo a esta gente. Oiga lo que pasa, Tíger. Yo le estoy explicando. Discúlpame entonces. Oiga lo que yo le estoy explicando, Tíger, a esta gente. Que realmente Faye tiene un público totalmente exclusivo aquí en República Dominicana. Y si se fijan, el simple hecho de tú meterlo en alto de chavo, te hace entender el fanbase que él tiene aquí. Lo que pasa es que estos tígeres creen que va a sonar en capotillo, cortebol y no es así. Pero cuando tú te metes a una discoteca de la alta sociedad y, Tíger, tú puedes corroborar con eso, el tíger está matando con muchísimas canciones. Claro. Ahora mismo él tiene alrededor de casi 10 canciones que están metidas en la calle. ¿Cómo te estoy diciendo? Este tipo, ahora mismo el artista más rompiendo de él. Mira un ejemplo. Otro caso que le puedo mencionar. Anuel. Anuel tiene, ahora mismo saca un tema. Más rica que ayer. Algunos días. Y ya está número uno ya, digital. Señores, los digitales que está. Ahora, obvio. Hay un público que es el público de ellos. Pero ese público tampoco lo consume. Un plundembo, un ejemplo, una cosa. O sea, cada persona tiene su público. Tienen que entender eso. Yo le estoy explicando a los tígeres que tienen que hacer un baño de pulo para acá arriba. No para allá abajo. ¿Cómo? No, que le estoy explicando a los tígeres que tienen que subir para acá a darse su round, su vuelta por la alta sociedad para que sientan el kit de Facebook porque el tipo está super mega hiper pegado. Pero yo, mira, cuando le expliqué una cosa. El año pasado, no sé si ustedes vieron el concepto de Ladio Carión. Fueron dos veces que llenó. Sí. El Teo Cruz. Fueron dos veces. Ahí está ahí, se vio la prueba. Yo fui el de Mora. Usted le pregunta a Chema quién es Mora y Chema no sabe distinguirlo. Mora. Nadie. Yo estaba en el concepto de Mora. Yo estaba en el concepto de Mora. Y había canciones que yo ni se lo sabía. Y lo estaban cantando el público. Porque es un público que el que va al gimnasio, el que va a la oficina, que trae su carro con su Spotify, su Apple Music y consume a esa gente. Eso es normal. Bueno, gracias, Tisha, por la información y por la actualización. A Chema y a Braille. Claro, no, real. Porque para mí ese tigre es, tú sabes, un fake. Bueno. Voy a seguir hablando con la gente con relación a Faye. Hello. Buenas tardes. Hola, ¿de dónde? Buenas, ¿de dónde? Desde Colombia. Ay, padre. ¿De qué parte de Colombia? Porque nosotros ya somos colombianos ya. ¿De qué parte de ella? De Medellín. Medellín. Que acá en Colombia lo ama, sobre todo en Medellín. Gracias. Vamos pronto para allá. Bueno, y no me presenté. Mi nombre es Jimena. Uf, Jimena. Y para decir que estoy acá es un teso. O sea, en mi parecer, pues, diría yo que pronto sí, como dice Braille, no estará a la altura de Karol G, pero sí está súper pegado y tiene muchos temas buenísimos. ¿Qué tú opinas de su pegada allá ahora mismo? ¿Está rompiendo o no está rompiendo? Sí, sí, sí. ¿A otro nivel? Está pegado, está rompiendo, tiene temas durísimos. Así que, la verdad, Faye, sí. Demasiado conocido. ¿Él o Anuel para Karol G? ¿Cómo? ¿Él fake o Anuel para Karol G? Faye, sí. La verdad. Sí, la verdad. El de la perla o el guasón. A mí, la verdad, no me gustaría Face para Karol G. No me gustaría, no, no. O sea, Face, sí, me parece que está un teso, un duro, pues, como en la música. Pero a nivel de bancadería no tiene flow. A nivel de la tabla no hay resistencia. No, como para Karol, no. O sea, en lo musical, sí, un teso, se la doy toda. Draft tiene toda la razón. Gracias. Pero como a nivel de Karol, no. Jimena, si yo decido ir para Medellín mañana, ¿qué me guardarías? Real. Ah, no, te lo que andalan viendo. No, no, no. Bandejita paisa. ¿Y qué más? Esa comida, esta gente no pasa hambre. No, pero hay que probarle, hay que probar el tazón. Esta gente no pasa hambre. Es otra cosa. Otra cosa, aparte de la comida. ¿Qué más? Pastel. ¿Cómo, cómo? Aparte de la comida. ¿Qué más me guardarías? Pastel en hoja. No, espérate, déjala fluir. Ah, también, no, acá hay de todo. Cero comida, que no te da comida, ¿qué otra cosa? Cuacuara, cuacuara. Sí, ya sé por dónde quieres. ¡Eh! Ya viste el caminito. ¿Cómo es la temperatura allá donde tú estás, mi amor, ahora la temperatura? Bueno, en este momentico sí está haciendo mucho frío porque llovió toda la tarde. Demasiada lluvia, entonces está haciendo bastante frío hoy. Por lo menos el sol sale a veces ya, por lo menos. Porque Brayli estaba en Bogotá y parecía un pingüino, ¿verdad? No, no, pero estaba haciendo mucho verano, estaba haciendo demasiado sol. Toda la semana, todo este mes ha hecho mucho sol, entonces por lo menos hoy que llovió está muy rica la temperatura. Y una temperatura rica para ti, ¿cómo es la adecuada? Ah, que haga friecito, que no hace calorcito más. ¡Oh, no! ¡Ya, ya, 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 ya! Seguimos hablando con la gente con relación al artista colombiano Faye, que viene para República Dominicana. Señores, y hay que decir que las boletas salieron hoy, fue. Salieron hace horas. Hace horas que publicaron este concierto. Yo me sorprendí, porque para serles sinceros. Brayli, no tiene cinco horas y está un 60%. 70%. ¿Estás diciendo? ¿Entiendes? ¿Estás diciendo? Es una realidad. O sea que, señores, el negocio cambió, la industria cambió. Es que lo que pasa es que hay diferentes tipos de artistas. Por ejemplo, va a poner un artista que todo el mundo consume ahora mismo, pero es un artista más, por ejemplo, de mujer y vaina pop y style. ¿Entiendes? Yo tengo panas que son fanáticos de Faye desde hace un año y pico atrás. Y yo no lo conocía de que tan U. Sabía canciones de él, pero no sabía que él tenía tantos repuntes en esa vida. ¡Hombre, es fanático de Faye! Te estoy hablando y se pelan como él, como guasones. ¡Sí! ¡Freal! Hay pilas de tigres así. Pero son dominicanos, ¿eh? Y que son pop y nariparadas que allá arriba le dan a la nariz. Bueno. ¡Ferítico! Seguimos hablando con la gente. Adelante. Tu opinión sobre Faye. Hello. Hello. Te estoy llamando de Venezuela y sí, ha sonado bastante duro por acá. Y sí, yo creo que es un exponente que está cambiando el género. Tú estás corriendo ahora mismo. Sí. ¿Estás corriendo ella? Porque la oigo como sopocada. ¿Tú eres venezolana o colombiana? Venezolana. ¿Casado o soltera? Ah, pero te me andan buscando novia. ¿Eh? ¿Casado o soltera? Se fue, entonces es rollo. Digo, yo no andas corriendo, ¿no? Bueno, gracias por la sintonía, la gente de Venezuela también. Este programa es demasiado internacional, señores. También quiere ir para Venezuela. De Ecuador, Colombia, Dominicana. Atención, República Dominicana. Valoren sus plataformas. Sí. Porque cuando viene a ver, uno se muda con toda la cabina. Para otro país. Que estamos en eso. Yo voy a la primicia. Nosotros estamos como los horneis visitando. Mira, primero mandamos a Brailin. Brailin analizó el terreno. No, los muchachos. Es tierra fente. Es un frío psicópata. Probó carne cocina. No sé si cruda. Pero provó carne. Y nos dijo que la alimentación clean. Entonces, fácilmente, quizá a mediados o final de año voy yo. ¿Qué más? No, no, no. Después habrá fácilmente todo. Yo voy a antes. Pero yo le voy a decir algo. Le voy a dar una primicia. Tengo varios reportes de que están haciendo una pared con el gobierno urbano. Y me van a hacer un mural a mí también. Verídico. Real. Esto es al final de cuentas, mi gente. Ay, no. Yo tengo que seguir mi mural también. No, tu mural. ¿Tú sabes dónde lo vas a hacer? ¿De dónde, Yailín? Él lo mina. Vamos a hacer tuyo. Vamos a hablar con la tabla. En Colombia también. Bueno. Gracias a la gente que se reportó. Nosotros seguimos en breve. Ya saben. Gobierno urbano. Los tigres que hacen mural allá en Colombia que me tiren. Para mi padre también. Dije que yo hago lo mina más y que bra. Te le enchucio. Digo, mira. Qué egoísta. Oye, lleno de... A lo toni. Lle, lomina. Yo puedo entrar a lo mina. Ah, no, no. Yo todo esto tú lo hablas con Yailín. Yo voy a hacer mi diligencia para allá. Miren. Si usted es que le gusta la música de Fe, ya sabe. Entonces, nosotros... Yo voy a tener que ir al concierto. Vamos. Porque, ¿entiendes? Vamos a ver que lo que es, claro. Yo voy a tener que ir al concierto porque me acabo de desayunar ahora mismo. Vida real. Se va a agarrar unos cuartos fuertes, pero se va. Voy a coger la última llamada, señores, porque tengo la línea llena aquí. Voy a coger la última llamada para cerrar con el tema de Fe. Adelante, mi amor. Sí, buenas. ¿Quién habla y de dónde? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Liz de Colombia, de Bogotá. Bogotá, para que le llegue con el verdadero frío. Bien, bien, bien frío en este momento porque está lloviendo. Óralo. Está lloviendo mucho. Mi amor, ¿tu opinión de Fe y su música estará en concierto en República Dominicana? Pues, bueno, a mí no me gusta mucho, pero la verdad es que sí está bien pegado y a mucha gente le gusta. ¿Quién te gusta a ti? Y, pues, en cuanto a la relación con Karen, pues, me parece mejor que Anuel, pero, pues, no sé. ¿Te gustan los pillotes a ti? ¿Te gustan los tígueres, los tígueres, como Chema? No, 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 no. Lo que pasa es que siento que Anuel no era una persona confiable, pero es como muy normalito. Muy braillín style. ¿Te gusta alguien como mejor? ¿Bien? ¿Te gusta como Chema o como braillín? Quedé confiado, pero. Bueno, deja que me responda. ¿Braillín? No, ustedes son así. Oye, pero espérate, ahora yo estoy atando cabo. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. Que yo me lleno de ruido. Que yo me lleno de ruido. ¿Eh? Que más para salir a la rumba, para bailar y... Ah, ¿y después? Reír toda la noche. Ok. Y pilegrana. Sí, pero déjame decir algo, Chema, que tú no te vas a realizar. Pero, espérate, que tú no te vas a realizar. Tienes muchísimas capas y espadas. Aunque yo no tengo nada en contra de la chica, pero tú. Esos argumentos tuyos ni siquiera son válidos. Oye, esos son argumentos que yo investigo. Antes de yo hablar, yo investigo en Wikipedia. ¿Qué tú te inventas? Yo me auto-educo. Antes de salir, yo no sé lo que tú lo inventas, Chema. Claro que sí. Bueno, acá. Para nada. Mi amor, si yo estaba allá en Bogotá, ¿por qué tú no hiciste acercamiento? Para ir a nuestro... Que estábamos en la feria allá. ¿Sabes? Porque cuando yo me enteré, no podía ir, estaba ocupada. Pero sí supe. Lo que pasa es que yo hace muy poco tiempo lo sigo a usted. Te hubiese rifado a Brylin. Que alguien lo mencionó. Yo dije, ah, Tango, pude haber ido y saludarlos, pero pues no. No, mira, mira, para tu buena suerte, cariño. Escúchame, para tu buena suerte. Brylin andaba suelto y solo. Parecía un preso acabado de coger calles. Suelto como gavete. Señora, ¿por qué? Usted me está pendiendo, eh. ¿Cómo fue? No creo que él me hubiera necesitado, acá hay mucha mujer bonita. ¿Y tú eres fea? No, no hice falta. Pero que tú suenas lindo. No, es que yo soy linda, pero yo sé que hay muchas más mujeres hermosas. No, Brylin le gusta como tú, a Brylin le gusta el trato, a Brylin le gusta el empiezado. Uno no anda, hay que encaripie el trato. A Brylin le gusta Pasión de Gavilanes Style. Para montarte en la cabella. Mi amor, gracias por la llamada. Bendiciones, ¿oíste? Bendito, chao. Bien, pronto nos volvemos a ver otra vez la gente de Colombia, señores. Yo tengo la línea reventada aquí, la gente llamando. Cógelo, sin miedo. Vamos a hacer una última llamada. Vamos a coger una última. Al Hyper. Ay, Dios mío, por qué es esto, Dios mío. Al Hyper, que espera. El Hyper lo que he puesto a su casa. Dios mío, por qué es lo que esta gente dice, Dios mío. Que es otro día. Por qué es esto, Dios mío. Atención, Hyper. Si estás viendo la entrevista. Hyper, con un Vyper. Señores, bueno, voy a cerrar aquí entonces. Sí, porque el Vyper te llama. Gracias a la gente de Colombia por la sintonía, el amor y el aprecio. De verdad que estamos muy sorprendidos con la aceptación del programa allá en Colombia. No, y de fe, aquí en República Dominicana. Y de fe, que estaremos apoyando a su artista. Sí. Porque siento como un pequeño de odio ahí con algunos colombianos. Claro, que ustedes se pasan, ni que ustedes no los han visto nunca, no los conocen. Bueno. Aunque algo que coinciden contigo, que hay que dártelas, como que a ninguna mujer le gusta a Fe a nivel de bajalería, como que él no tiene ese voltaje. Hablamos ahora. Bueno. Yo creo que, mamá de todo, hijo del diablo, suscríbete al...